Ya es oficial, estamos en verano. Una buena noticia para muchos. Vaya, con el frío que hace, que ha hecho un frío negro y ahora ya hoy ha sido haciendo calor. Todo hay que disfrutarlo, sí. El verano pues va más suelto. Pero también el calor influye a las personas mayores, influye mucho. Ha comenzado a las 12 y 34 minutos de la noche y durará exactamente 93 días y 15 horas. Eso es hasta el 22 de septiembre. Se trata de la estación más larga y algunos prefieren dejar la ciudad y trasladarse a la parcela en busca de un ambiente más fresco. Te da la opción de estar con poca ropa y en fin, a la sombra de cualquiera de los árboles. Me gusta más la parcela que vivir en el piso en verano. Además, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de los espectáculos que ofrece el cielo. Este año tendrán lugar dos eclipses. Uno el 1 de septiembre, que va a ser solar, pero que no se va a poder ver en España. Y otro el 16 de septiembre, que es lunar, ese sí se podrá ver, pero no va a ser muy visible porque es prenumbral y no son demasiado vistosos, pero bueno, va a ser un eclipse que se podrá ver aquí en el país. Aunque lo difícil es recordar las fechas en las que se van a producir. Nunca consigo verlo, mira tú por dónde. Siempre se me pasa y no lo veo. Apunten. El eclipse será el 16 de septiembre y la lluvia de estrellas el 12 de agosto. Y es que en verano, el momento del día que más se disfruta, es cuando por fin cae la noche y bajan las temperaturas. Siempre que bajen lo suficiente para poder conciliar el sueño. Para dormir un poquito de calor con la ventana abierta. Y los mosquitos nos comen. Lo ideal para refugiarse del calor es buscar una buena sombra y procurar estar bien hidratado bebiendo agua o comiendo fruta.